Música Decidí ser mi enfermera porque me gustó esa profesión, para ayudar a los demás. Me sentí muy feliz cuando pude alcanzar esa beca de enfermería. Yo estudié enfermería en el Hospital Militar Calajota Finna en La Habana. Empecé la enfermería desde el año 62, muy joven, y tengo un montón de años de graduada allá. Y he pasado varios cursos, yo empecé enfermera general, enfermera de administración, enfermera de terreno, enfermera docente y ahora licenciada en enfermería. Tengo la edad de retiro y no me he retirado porque yo disfruto mi carrera. Aparte de que ayudo a las personas, las disfruto, me siento bien y sin ella ya, no sé, no podría estar. Tengo muchas amistades, sobre todo pacientes que ya no lo son, que ya han podido recuperar su salud. Y tuve muchos alumnos, me siento muy bien, muy feliz con ellos, de que dejaron de ser mis alumnos para ser mis compañeros de trabajo. Cuando yo comencé a trabajar, comencé a trabajar en enfermería pediátrica. Me gustan mucho los niños. Pero bueno, después fui evolucionando y este trabajo también que tengo me gusta mucho. Pero la enfermería que más me gustaba era la enfermería, lo que la gente dice, enfermería de terreno. Enfermería donde uno ve lo mismo al paciente sano que era enfermo, que uno puede educar para que no lleguen a estar enfermo. Yo llevo más de 50 años de trabajo, he trabajado en muchos lugares aquí en Cadena, incluso cuando me gradué me ubicaron en Piñal de Río. Siempre ayudando, porque soy enfermera, y enfermera es para ayudar. Incluso tuve la oportunidad de ser una de las primeras enfermeras que fue a cumplir misiones internacionalistas en la República Popular del Combo, hace muchos años, como 40 años. Ahí vive todo. Hay cosas que no se me han quitado de la mente. ¿Por qué comparar la salud de ellos con la salud de nosotros? Cada criatura era un sueño que debía llegar con los buenos tiempos. La que va a crear esta clínica le hacía falta una enfermera. Una enfermera más o menos de las condiciones que yo tenía, de la edad, de una serie de cosas, los trabajos que había, los lugares donde había pasado, para hacer el proyecto. Entonces paso a la consulta, de hacer el proyecto con ella. Hicimos el proyecto y ya, hasta que se creó la clínica esta. Hasta el último, cuando vino todas las cosas, hasta la última silla, yo iba a bajar de donde estaba el contenedor para hacer la clínica esta. No solamente educando a la persona cuando está enferma, sino educándola cuando está sana, para que no llegue a ser diabético. Porque el diabético es una enfermedad muy controlable. Hemos tenido niños, que ya tienen niños, que se han casado, que han logrado estudiar hasta una carrera universitaria. Por nosotros hay con ellos siempre, 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 tratando de ayudarlos, de alentarlos, y de protegerlos, y de enseñarlos. Porque esto es una enfermedad que hay que aprender a vivir con ellos. Nosotros cuando empezamos a estudiar, tuvimos que hacer un juramento. Y tratamos de cumplirlo. El juramento de Foreisen Antingen, muy corto, pero sencillo. Y trato todo y por igual, no me interesa la raza, la religión, ni su condición. Eso es para mí igual, el rico y el pobre igual. Las enfermeras dejan ser enfermeras cuando ellas fallecen, ¿no? Yo en mi barrio, ahí atiendo a todo el mundo, aparte de mi trabajo. Porque esto, disfruto. Me encanta, me encanta el enfermería. Que staan, me encanta, me encanta, me encanta. CC por Antarctica Films Argentina